El candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, Gustavo Almada, acompañado por el candidato a diputado local por el Distrito 17, Enrique Estrada, se reunieron con vecinos de la colonia Villas del Nainari. Decenas de personas recibieron a los candidatos de Movimiento Ciudadano y a sus acompañantes para conocer su plan de trabajo, además de aprovechar para expresarles sus inquietudes, así como propuestas en beneficio de su sector. Almada escuchó muy atento a todos los planteamientos. Tomando en cuenta el trabajo que se realizó la Fórmula Naranja en las elecciones del 2015 y como entonces lograron posicionarse como la tercera fuerza política, Almada manifiesta estar convencido de que sí se pueden hacer las cosas bien, soñar y construir un municipio próspero, trabajando juntos y hacer una invitación a los presentes. El candidato expresó su deseo y su compromiso de llegar a la presidencia municipal, de lograr en su gestión que nuestra ciudad sea próspera, sea limpia, sea segura para nosotros y para nuestros hijos.